La dirección de educación realizó la entrega de material de limpieza a las escuelas del municipio, esto derivado de las gestiones que hicieron los maestros, informó la directora de educación municipal Norma Rodríguez. Derivado de las gestiones que han estado haciendo los maestros de las escuelas del municipio, pues este día por fin les pudimos dar respuesta con esta entrega de material de limpieza, que bueno, ante esta situación de contingencia esperábamos que se abrieran las escuelas desde antes, pero bueno, la situación no nos lo ha permitido, sin embargo este compromiso ya lo teníamos con los maestros y pues bueno, el día de hoy afortunadamente les podemos dar respuesta. Son productos no perecederos, entonces los van a poder utilizar cuando ya podamos aperturar nuevamente estas escuelas y bueno, con esto damos cumplimiento a esta solicitud que nos hacían los maestros de las escuelas para enfrentar esta situación de COVID y poder contribuir con ellos en la higienización de sus centros educativos.